¡Por fin! He creado mi máquina, pero ¿qué digo máquina? Es una excelente máquina que puede curar todos los males. Solamente necesito de dos pacientes para poder ver si mi máquina funciona o no. Solamente necesito de dos pacientes... ¡Doctor! ¡Vengo! ¿Qué? ¡Me cure! ¿De qué quiere que lo cure? ¡No! ¿Está viendo? A ver, toma asiento. Toma asiento. ¡Ah! ¡Espagueti! ¡Oye, espagueti! ¡Espagueti! ¡Me puedes ayudar! ¿Me puedes ayudar? No, yo no puedo. Estoy haciendo la sed. Estoy trabajando. No, mira, pero te voy a pagar lo doble. ¿Vas a pagar lo doble? ¡Sí! ¿No más porque me siente con el pedorro? ¿Eh? ¿Qué quisiera que le pagara lo doble? ¿No más por sentarse con el pedorro? Sí, te voy a pagar lo doble. ¿Vas a pagar lo doble porque me sientes con el pedorro? Lo doble porque te sientes con el pedorro. ¿Me paga lo doble? ¿Sí? ¿Por qué me siente con el pedorro? ¿Por qué? ¡Ya soy sentada con el pedorro! A ver, tómense de las manos. Ándale, ¿eh? Ahora voy a encender la máquina. ¡Oiga! 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 ¡Doctor, me ha curado! ¿Cuánto le debo? Niños, ¿cuánto le curamos? ¡Bien! Ahora sí, no muy poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Bien! ¿Cuánto? ¡Bien! ¡Mil! ¡Gracias, doctor! ¡Nos vemos! ¡Sale, que se vaya bien joven! ¡Espagueti! 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 ¡Doctor! ¡Ahora me dejó el... en la boca! ¡Doctor! Este... ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No me voy a dejar así! ¡No te voy a dejar así! ¡Te voy a curar! ¡Pero hasta que venga otro paciente! ¡Hasta que venga otro paciente! ¡Sí, para poder curarte! ¿Qué? ¿Entonces sigo haciendo el... ¡Aseo? ¡Sí, sigo haciendo el aseo! ¡Ahora necesito el otro paciente! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dóctor! ¡Ay! ¡Está bien desgraciado ya, pobrecito! ¡Dóctor! ¿Qué pasa? ¡Necesito que me cure! ¿De qué o qué? ¡No ve que estoy chueco! ¡No, sí, ya chueco! ¡A ver, toma asiento, amigo! ¡Toma asiento! ¡Acá, mira, pues! ¡Ahí, mira! ¡Oye, espagueti! ¡Espagueti! ¿Me puedes ayudar? ¡Yo no! ¡Sí! ¡No, doctor! ¡Sí! ¡Te voy a apagar lo triple! ¡No, doctor! ¡No! ¡Te voy a apagar lo triple! ¡Es que si me queda chueco el... ¡El pie! ¡Y si me queda chueca la... ¡La mano! ¡Y si me queda chueca la... ¡La boca! ¡Te voy a... ¡Ema, te voy a apagar lo cuátruple! ¡Porque me siente con el chueco! ¡Sí! ¡Lo cuátruple te voy a apagar! ¡Y me va a quitar el... ¡Con la boca! ¡Sí, te lo voy a quitar! ¡Te voy a curar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comprende! ¡Sí! ¡Toma asiento! ¡Toma asiento también! ¡Ahí está! ¡Tómense de las manos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a encender la máquina! ¡Sí! El pie está bien La mano también También la boca ¡A ver! ¡Oiga! ¿Ya vio? Ya veo derecho ¡Toma me ha curado! ¡Ey! ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le cobramos? ¡Sí! No, a ese le cobramos al otro ¿Cuánto le cobramos? ¡50 mil! Gracias, doctor ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Sale! ¡Que te vaya bien! ¡Espagueti! ¡Espagueti! ¡Ay, doctor! ¡Dotor! ¡Ahora me dejó chueco! ¡Híjole! ¡No te preocupes! ¡Espagueti! ¡Te voy a curar! ¡No me voy a dejar así! ¡No, tranquilo! ¡No te voy a dejar así! ¡Te voy a curar! ¡Pero hasta que venga otro paciente! ¡No se sigo haciendo el aseo con la chueca! ¡Sí, sigue haciendo el aseo con la chueca! ¡Mira! ¡Con la chueca! ¡Aquí está! ¡Órale! ¡Con la chueca! ¡Híjole! ¡Ahora! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora! ¡Ayúden! ¡Ayúdenme! ¡Ahí viene la loca! ¡Usted! ¡Achachis! ¡Ahí veniste con ella! ¡No importa, somos dos! ¡Usted es un camino! ¡Ay! ¡Cuántos hombres allá afuera! ¡Ay! ¡Ay, señor! A mí me gustan los mayores. Estos que le llaman señores. Ay, ahora es como que no me ves. Ahora que estás cayendo a la niña. Ahora, ¿no te acuerdas de niña? Acuérdate que es todo esto. Es tuyo. Guajo. Es tuya la niña. Me haces una. ¡Doctor! ¿Qué pasó? Ay, doctor, mejor que me cure. ¿De qué o qué? Ay, ¿qué no ve que se me hace agua la canoa? Bueno, no se me hace agua, se me inunda. Déjeme ver qué puedo hacer. A ver, tome asiento. ¿Usted quiere ayudarme? No, ándale. ¡Espagueti! ¿Me puedes ayudar? No, yo mejor me quedo chueco. Ándale, mira. Te voy a pagar lo quinto pleno. Ven, ven, chuequito. ¡Me estás tirando mesos! ¡Ey, chueco! Te voy a pagar lo quinto pleno, ¿de sí? ¿Me ayudas, por favor? Ay, mana, si te molesta mi brillo, ¿por qué te dices? ¡Era! Te tocó soportar, man. Pero que se voltee, porque acá se pega. Pásate en este lado. ¡Que se voltee! Te dije, mana, te tocó soportar lo más que tenés enfrente. ¿Qué me haciéndolo? Señor, ya no coma palomitas. Mejor cómame a mí. Toma, siéntame. Grámame mejor ángulo. A ver, tómense. Ay, yo no soy perro, yo soy perrísima, mana. Tómense de las manos. ¡Ay, qué brazotes! Voy a encender la máquina. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Es lo más amanecido! ¡Es lo más amanecido! ¡Oiga! ¡Está para decir el morro! Ah, ¿ya vio? Ya lo juré. Ya lo coma. ¿Ya lo juré, ya vio? ¿Lo juró de qué o qué? Se le hacía huelacanón. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Le gustaba caldón? Ah, no. ¿Es mi padrino, no, padrino? El de la moto, los que están allá. Ah, son mis compas, bakers. El de acá, el de cafecito. Ah, es mi compadre, eh. Págame, pues. Ay, dile, mi compa, que te pague, sale. No. Coma ahí, palo, porfa, no. No, pero... ¿A quién le cobro? Al de café. Al de café. Ahorita le voy a cobrar acabando el show, eh. ¿Espagueti? ¿Espagueti? ¡Espagueti! 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 ¿Qué pasó? Ay, quiero darme una vuelta en la moto, aquella su nota. Ya te vi de mi gordito cachetoncito, cachoncito. ¡No te agaches! ¡Doctor! ¿Qué pasa? Ay, qué guapo es usted. Déjeme darle un besito. No. No. No pague nada. No. Un besito. Mejor le pago. Un besito. ¿Mejor le pago? Un besito. No, mejor le pago. No, mejor le pago. Llévensele el café. Llévensele el café. ¡Ale, ma, ma, ma. No, no, no. Un besito. Un besito. ¡Eso! Para que se escuche fuerte el aplauso. Para nuestra amiga Iván. Para que se escuche fuerte el aplauso. A ver, pero ¿quién quiere más regalos? No, no se escuchó más fuerte. A ver, ¿quién quiere regalos? ¿Quién quiere a su mamá? ¿Quién quiere a sus tíos? ¿Quién va a la escuela? ¿Quién se sacan puros cincos? No, no se crean. Vamos con el segundo concurso. Alcen la mano los niños que quieran participar. Y principalmente los que no se han llevado regalo. ¿A dónde está mi amiga Iván? Iván, vente para que participes. Fuerte el aplauso para Iván. Fuerte, vente para que te ayudo. Ok. A ver. Vamos, vamos, vamos.